Empiezo desde abajo como todo gran artista Con un papel y un lápiz me convierto en liricista Lo que no digo frente a frente lo digo en la pista Hoy vengo a demostrarle que quiere decir realista Sigo, sigo, sigo en el beat Sigo tirando rimas que yo mismo escribí Es una maldición, yo con esto ya nací El arte es para mí, el arte es para mí Flow de los noventa, Billy, Mandy y Kubidoo Jugando a la escondida no te veo, Pikaboo Maestro Pokémon, el amo de Pikachu Flow de nueva escuela y también de la old school Viro medio oro, tinta de diamante La habilidad que tengo pa' que todo el mundo cante Palabras de la abuela que me tiran pa' delante Persever y triunfará que te corra por la sangre Sigo, sigo desde chiquitín Hago lo que me gusta y no lo que te gusta a ti Con lo de vieja escuela fue que yo aprendí A no rendirme nunca al cielo le prometí El rey como Mufasa, sigo aquí en la casa Hoy yo me levanté más fuerte que la masa Siguen preguntándose cómo hace, qué le pasa Un poco de la calle y también en el de casa Salimos del barrio, vamos pa' la cima Escribo en casa 1 y fluyen las ideas En la casa